Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre la dracaena macinyana, también se la conoce como hoja de maíz o palo de brasil o tronco de brasil. Esta planta la podemos tener en el interior de nuestra casa en una maceta así como la tengo yo o también si deseamos podemos ponerlos en el patio de nuestro en nuestro jardín sembrada en el suelo directamente, no hay ningún problema si la tenemos dentro las hojas son un poco más oscuras, si la tenemos fuera sembrada las hojas son más amarillas. La altura de esta planta si la tenemos en maceta dentro de nuestra casa su crecimiento es limitado pero si la tenemos sembrada en el suelo puede llegar a medir hasta 6 metros de altura. Esta es la planta que vamos a reproducir, les voy a enseñar como reproducir esta planta existen dos formas como se lo puede hacer por tronco o por esqueje o también se puede hacer por acodo. En esta ocasión les voy a enseñar a reproducir la hoja de maíz por tronco. tenemos que ya tener lista ya sea la maceta o funda donde vamos a sembrar nuestra planta. Aquí les voy a mostrar unas plantas que ya nosotros hemos hecho, ya le están saliendo sus hojitas, miren, ya tienen sus raíces, ya tienen sus hojas, estas plantas ya tienen un mes. A ver, aquí están nuestras plantas que estamos sembrando. miren, aquí las tenemos que dejar en sombra y regarlas todos los días esta plantita hasta que ya tengan sus raíces y sus hojas nuevas y de ahí ya las podemos transplantar a una maceta o una funda o en el lugar que nosotros la vayamos a poner. Después que ya nuestras plantas estén establecidas, ya después de un mes, ya le podemos dar el riego pasando un día. Bueno amigos, así es como quedó nuestra planta, ya tenemos dos tronquitos, pronto tendrán nuevos brotes y raíces. Esto es todo lo que les puedo decir el día de hoy, espero les haya gustado mi video, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.